El Hotel Spa Convento y ocupa un antiguo convento del siglo XIX y está situado a 15 kilómetros de Zamora. Dispone de baños termales con una decoración ornamental, habitaciones con techos altos, muebles de época y conexión wifi gratuita. El Spa del Convento y, disponible por un suplemento, ofrece una gran variedad de tratamientos de salud y belleza, como masajes, bañeras de hidromasaje y saunas. En el impresionante salón central se destacan los magníficos frescos del techo, los mármoles de Carrara y un gran vaso central con cascadas y duchas de cuello de cisne. Las habitaciones presentan una decoración individual y cuentan con aire acondicionado, suelo de madera y televisión vía satélite. Los baños incluyen secador de pelo, el restaurante del Hotel Spa Convento y está decorado con obras de arte originales. Se sirven platos tradicionales de Castilla. Siendo la especialidad el hechazo asado, ofrece también una extensa selección de platos de pescados frescos y postres caseros. El hotel cuenta con preciosos y acogedores jardines y un amplio aparcamiento gratuito para los clientes. La localidad de Coreces está situada a menos de un kilómetro del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.